Bienvenidos a este podcast sobre la historia de la civilización romana. A lo largo de muchísimos episodios estaremos estudiando, entendiendo y profundizando lo que hizo de Roma una de las civilizaciones más eficientes y exitosas de todos los tiempos. Estaremos descubriendo su cronología política, pero también adentrándonos en su economía, en su arquitectura, en su ejército, la administración de las provincias y todos aquellos aspectos que nos permitan tener un panorama completo de lo que fue Roma. En esta introducción estaremos entendiendo primero qué es la historia romana, después trataremos de preguntarnos si es suficiente con conquistar, vencer y ocupar, en el caso de los romanos, para mantener un imperio a lo largo de los siglos. Y finalmente nos preguntaremos cuál fue la verdadera razón del increíble éxito de los romanos. Empecemos con la primera parte. ¿Qué es la historia de Roma? La historia de Roma nos ofrece una ventaja clara y es que es, contrario a la de otras civilizaciones, globalmente legible. Está articulada alrededor de fechas precisas que nos dejan ver sus límites. Algunos ejemplos son la fundación de la ciudad en el año 753 a.C., el final de la monarquía en el año 509 y el respectivo surgimiento de la república, el final de esa misma república tras la batalla de Accio en el año 31 a.C. y finalmente la caída de Roma, la caída final en el año 476. La voluntad de poder y dominación que acumularon los romanos estuvo presente en cada uno de estos hechos. Con la marcha de invencibles legiones que avanzaron por el mundo conocido, el espíritu práctico de los romanos hace parte de esta imagen de tenacidad en medio de una ingenua simplicidad de aquellos ciudadanos soldados, siempre listos a marchar en las legiones. Como decía alguna vez Virgilio, habrá algunos que sepan darle vida a los rostros humanos tallados en el mármol, pero tú, romano, acuérdate de gobernar a los pueblos bajo tu imperio. Podríamos leer rápidamente ese pasaje de Virgilio, pero hace parte de un consejo a los romanos de cómo gobernar, pidiéndoles que creen leyes de paz para salvar a los vencidos y usar la guerra solo para los insolentes. Porque Roma no nace de un espíritu belicoso, es algo que se crea con el tiempo, es una ciudad obsesionada por sobrevivir y por dominar sus más profundos miedos. Sus héroes lo son porque ante todo son humanos. En el significado más simple del término, no son grandes héroes mitológicos como los de los griegos, los mesopotámicos o incluso los egipcios. La conquista de Italia, por ejemplo, fue lenta. Cada guerra fue una necesidad de defenderse, de protegerse para no desaparecer en momentos donde todo parecía perdido. Se necesitó el carisma de Camilo para evitar que los romanos fueran destruidos por las invasiones galas. El ingenio de Fabio para convencerse de resistir a Aníbal. Cuando los romanos creían su hora llegada, hacían los cálculos más ingeniosos para asegurar que Roma siguiera existiendo. Todos estos héroes repitiendo el imaginario del fundador de la ciudad, Rómulo, descendiente de Venus y Marte. Pasemos a la segunda parte. ¿Es suficiente entonces con conquistar, vencer y ocupar el mundo? Claro, no negaremos que la conquista del Mediterráneo fue un asunto más bien rápido, cumpliendo con ambiciones imperialistas de Roma y se termina cuando la república desaparece. ¿Pero es suficiente esto? ¿Es suficiente con haber conquistado, vencido y ocupado? Otros imperios de este estilo duraron lo que duraron sus guerras, como el caso de Alejandro Magno. Pero el imperio romano duró cinco siglos, cinco siglos más que el de Alejandro Magno, no solo por tener un poderoso ejército. La gloria de los romanos fue de haber sabido hacer la transición difícil, casi imposible, de la guerra a la paz. Lo que la fuerza sometió, la administración y la organización política lo consolidó. El respeto de las diferencias lingüísticas, religiosas, entre otras, aseguró el futuro del imperio romano, convirtiéndolo en un gran gestor de paz, sustituyendo hábilmente la fuerza a la influencia cultural, al punto de suscitar envidia entre los conquistados, listos siempre a imitar al pueblo romano. Incluso los bárbaros admiraban la capital y querían reproducir el imperio romano exitoso. Por eso, podemos pasar a la tercera parte. ¿Cuál es la razón del éxito romano? La razón de ese éxito parece increíblemente simple, pero necesita un esfuerzo de madurez cuando, tras algunos excesos, los grandes líderes de la república, guiados por la inteligencia de Cicerón, entendieron que la conquista traía también obligaciones. Los romanos tomaban conciencia de su rol, de su papel en la historia, de su deber hacia los conquistados, como el de garantizar la paz pública, o lo que se llamaría después la paz romana. Con el primer emperador Augusto, se crea una política de comprensión y amistad, con una serie de estados tapones que protegían al imperio de las amenazas bárbaras y evitando tener muchos soldados en las fronteras, porque eran aquellos estados clientes de Roma los que se encargaban de la seguridad del imperio. Por eso Roma no murió por dentro, sino bajo la presión de los bárbaros que supieron al final de esta historia romper aquella burbuja de protección. En esta primera temporada de nuestro podcast sobre la historia romana entonces, veremos los grandes momentos de su historia entre la monarquía, la república y el imperio, sin olvidar el papel de los etruscos que tuvieron una influencia determinante desde el principio. Por eso, en nuestro siguiente episodio empezaremos con la monarquía romana.